Cuéntanos en un minuto cómo serían las clases a las que nunca faltarías en la UNAL. Las clases a las que nunca faltarían en la UNAL son aquellas clases en las que se ofrezcan temáticas y contenidos que puedan aplicarse a la vida personal y profesional de cada uno de nosotros, ya que a veces encontramos clases en donde las temáticas no son lo suficientemente actuales o llamativas que permitan ser aplicables para nuestro desarrollo como profesionales. Adicionalmente, creo que las clases del futuro deberían basarse en la construcción crítica y colectiva del conocimiento, en donde el aula de clases sea un espacio abierto al diálogo, a la participación y sobre todo que se construya el conocimiento entre toda la comunidad. No dejes pasar esta oportunidad. ¡Participa!